Oye mi 20 que no cuida, yo no se que yo no estoy contigo pero me digan Ando cuidando tío ya mas allá Tu eres mi 20 que no cuida, y todos los besos del cero de acá Dime que me pasa de yo nada acá, ya se que estoy fingiendo pero no me da igual Todo lo que me dijiste, todo lo que me perdiste, todo lo que pediste, yo te lo pude dar Porque ya me perdiste, ya no se que me la hiciste conmigo que yo intento no pensar En ti solamente no hago aquí, ando fumando weed, pero no es peor aquí Porque ando pensando mas en ti, yeah Intento luz sanamente pero no puedo aquí, yeah Dime que me pasa babe, ando con mi vent, dime que ves Te quiero caber, te quiero abrazar, estar contigo hasta la enfermedad, yeah Ya no se que me pasa ahí, ando en la te vas a fumando ma weed, dime una cosa yo no Quiero ni subir, que no quedas meto en medio y esperando hasta aquí Te quiero esperar, ya se que no se, que en verdad que me va a ocurrir acá, dime una cosa mas Solamente te quiero fumar, solamente te quiero amar Oye babe, oye cariño te quiero besar, oye cariño ven aquí te quiero cuidar Oye babe, ven aquí te quiero abrazar, y te quiero amar Y yo me hace que me pasa solamente porque intento ver, no me voy a salir a ver, no nos encuentro nada Ves, ve lo que me hiciste con mi corazón, y yo nunca importe entre vos Entre vos y ellos solamente por acá, yo fui un bebé, yo bozo la princesa de mi cuento Doname, caí yo solo cuento hasta tres, tres, dos, uno, y te perdí otra bebé Eh, 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 G, H, Má, J, B, A, te perdí otra bebé